Osito, osito papas, aquí está el señor oso, oso siéntate, osito siéntate, muy bien, muy bien, sí, ay este oso, 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 qué quieres decir oso, oso, siéntate, siéntate otra vez en la silla, siéntate, súbete, ah muy bien, muy bien papacito, sí, ay este oso hace chistoso, en serio, hace chistoso este oso, y el Rocky allá anda, ¿cómo? ¿qué dices? Y el Rocky allá comiendo zacate, creo que le duele su estómago, no sé, pero anda comiendo zacate, ay, voy a recoger la, la cagada del oso, ahí se ve, disculpen por eso, oso, Rocky, buenas tardes, buenas tardes, aquí les saluda el chiquitín, yo ando en pantuflas, no, este, ya tiene como, creo que una semana que no he subido, bueno, el último video que subí fue el 14 de febrero, ahorita ya, gracias a Dios, me estoy componiendo, estaba muy mal, me daba ataques de tos, no tenía gripe por eso, y ayer todavía estaba más ronca, la voz la tenía más ronca ayer y hoy, gracias a Dios estoy mejor, y agarré el celular y les estoy grabando, y para decirles que tengan un excelente día de hoy, que es miércoles, y aquí está el chiquitín, 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 que quieres chiquitín, este chiquitín desde hace rato anda dando lata, no sé que tiene o que quiere, que comida, no le, ahorita ya van a cenar porque ya son a las 4 de la tarde aquí, hice nomás carne molida con frijol, y ahorita voy a calentar unas tortillas, el Rocky está aquí, Rocky, ¿qué tienes? este Rocky se regresó otra vez, está raro, él sabe, como que él siente o sabe que estoy grabando y no le gusta salir en la cámara, se echa a correr, y nomás lo quito de su vista y ahí viene de nuevo, Rocky, ¿qué tienes? ¿eh? Rocky aquí están estos aquí comiendo vamos a ver qué está haciendo la chata chata, 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 ¿ya te vas? la chata ahí va ya hace mucho frío, hace mucho frío bueno, para mí 50 grados es mucho frío ya se va la chata a acostarse ya ya son 4.30 de la tarde ay, perdón ahí están los quiquiriquis y el caballo, ya todos están comiendo pero les digo aquí otra vez no, chata, tú ya comiste, ya comiste, ya es suficiente se volteó porque piensa que le voy a dar de comer otra vez ya ya comió y esta tos que estuve toda la semana tose y tose estuve muy muy malita de la gripe y ahorita gracias a Dios como les digo ya estoy mejor y ir en la chata nomás se queda ahí parando orejas piensa que le voy a dar de comer pero no, ya fue suficiente ya comió déjalos, déjalos el oso nomás anda ahí pues ay oso, de veras contigo me están comiendo miren, ven, les digo el oso, esta es su actitud con los animales si lo dejo solo con ellos los mata porque no confío mucho en él le tiene ganas si ya si si ni o o si n